Ahora nunca resiste al negrito Si nadie escucha en el desierto El amor grita, lleva tu tiempo De hecho, ahora llegué a mi cielo Si nadie escucha en el desierto Aquí y ahora, ahora Nunca me siento, ahora seré un milagro La gracia seguirá llegando Aquí y ahora, ahora Nunca Aunque te frenes Cielo o inverno Ahora nunca No resiste al negrito Si nadie escucha en el desierto El amor grita, lleva tu tiempo Desde el sol y ahora, aquí quiero Mirar tus señales, estás despierto Aquí y ahora, ahora Nunca me siento, ahora seré un milagro No resiste al negrito Si nadie escucha en el desierto Aquí y ahora, ahora Nunca me siento, ahora seré un milagro Nunca me siento, ahora seré un milagro